Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del partidazo de ayer contra el Atlético de Madrid y la conjura de Xavi con el vestuario para ganar la Liga en la Europa League, hoy ha habido una reunión importantísima entre Xavi y Laporta que va a marcar la historia del club. Atención a lo que voy a contar ahora mismo, a la información que os voy a dar, no la vais a escuchar en ningún medio. Xavi le dijo a Laporta textualmente en la reunión que han tenido hoy Este equipo, este Barça, solamente le faltan dos cosas para volver a ganarlo todo. Y cuando digo todo, me refiero al triplete y al sextete. La primera es mejorar la defensa y la segunda, la más importante, el ataque del equipo. Pues bien, Laporta le ha confesado a Xavi un secreto, un secreto que va a ser la bomba mundial del próximo mercado veraniego. Jean Laporta abrazó a Xavi y le dijo mirándole a los ojos Ya tengo tres fichajazos prácticamente cerrados para volver a ganar el sextete. Esos tres fichajazos son Azpilicueta junto con Christensen, los dos defensas del Chelsea Y el super delantero noruego, que todavía pertenece al Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland. Todos los fichajes que va a hacer el Barcelona en el próximo mercado veraniego van a ser jugadores a coste cero. La única inversión que va a hacer el Barcelona es pagar el fichaje de Erling Braut Haaland. Esto ha sido mi gran exclusiva de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.